Muchas localidades del norte de Madrid tienen el problema de las cacas de los perros, más bien de los dueños que no las recogen, Sanse, Alcobendas, etc. Pero nos hemos querido venir hoy a Colmenar Viejo porque el Ayuntamiento ha iniciado una campaña de concienciación muy novedosa que utiliza los emoticonos, los emojis que todo el mundo utilizamos en el móvil para concienciar sobre este problema. Y nosotros hemos querido pulsar a la calle y para ello, qué mejor que la especialista en encuestas callejeras, Aurora Cancela. Pues sí, Ángel, estoy en Colmenar Viejo para preguntarle a los vecinos qué les parece tener que sortear las cacas de los perros cuando caminan por la calle. Fatal, de vez en cuando pisas alguna y te sientas, pues no se sale de acuerdo en lo que me hago. Lo que sé es que hay un montón de sinvergüenzas que no recogen las cacas de sus perros. También depende de la zona, donde viva, me imagino. Hay zonas, por ejemplo, que tienen para que los perros hagan caquitas. La verdad es que para eso están los recintos, para que vayan a sacar ahí los perros, para que hagan sus necesidades. Y, hombre, a mí no me gusta nada ir por la calle y encontrarme ahí el pastel. Ahí tienen el pipicán ese ahí y no pueden ir ahí y hacer sus necesidades. Si tienes un perro tienes que tener una responsabilidad y ya está. Yo tengo perro y yo llevo mis bolsas en la correa y cuando caga yo recojo la mierda, la llevo hasta el contenedor y la tiro. Pero eso es responsabilidad de cada uno, es un poco de educación. Otra de las preguntas que le hemos hecho a los vecinos es ¿qué solución le pondrían ellos a este problema de civismo? Pues que cada propietario o cada dueño de su perro limpie lo suyo, porque, vamos, yo no soy partidario de limpiar la caca de nadie, claro. Pues se la metería en la boca, la mejor solución. Así ya no lo volvería a hacer. Concienciar primamente a los dueños. Y si no, pues sancionarlos debidamente. Pues directamente un poquito de educación, que se lleven sus bolsitas y nada, recoger y a la papelera, que para eso están. Tenía que haber algún tipo de sanción o al menos algo que obligue un poquito de forma, un poquito más contundentes. Si rascando los bolsillos es lo mejor, multar, poner vigilancia y multar. Pues que habría que filmarles, cuando van con el perrito tiene que haber una cámara detrás, filmarles y luego ponernos en un canal de televisión, unos vídeos para que lo vieras de todo el pueblo. Pues que deberían ser sancionados, no con 500 euros, con 5.000 euros. Y por último, le hemos querido preguntar a los vecinos, ¿qué les parece el uso de los emoticonos en esta nueva campaña del Ayuntamiento de Colmenar Viejo? Bien, me parece que todo lo que se utilice para eso es correcto. No lo sabía, pero me parece bien, por lo menos así se entera todo el mundo de lo que hay que hacer y hay que mantener el pueblo limpio. Con tal de que se lleve a cabo y que la gente sea un poco más consciente, que la culpa no es del perro, yo lo digo siempre, el perro es un animal, el dueño es el que tiene que hacer uso de las bolsas y recoger las cacas que lo sueltan. Por ejemplo, yo tengo un móvil, veo un individuo que está haciendo lo que no debería hacer, de fotografío, se lo llevo al Ayuntamiento, 500 euros de multa y luego 200 para mí.